Vale, pues ya parece que estamos en la misma zona. Tengo más o menos lo mismo. Bueno, tengo el gran martillo. Tengo el oro del demente que nos da dinero por cada enemigo de los bandidos que matemos. Y más o menos es la misma zona. Cofre del tesoro. He cogido más o menos las mismas cartas para no destapar nada. Y las últimas que habéis visto, por si acaso. Por si acaso. Bueno, no pasa nada. Escapamos del gas. ¡No pasa nada! Vale, esto ha sido fácil. Cofre del tesoro. Hacemos palanca. Vamos a ver, esto está costando, pero algo nos llevaremos. También tengo otra arma, pero que no la voy a utilizar. Pero es la de hielo. Vale, de oro. Equipamiento. Damocles, perfecto. Y el anillo del curandero, perfecto. Vamos a avanzar por aquí en boscada. Bueno, no pasa nada. Ya que los bandidos nos darán dinero. Ahora lo veréis. Cuando activo la habilidad del arma, nos da dinero. Así que, perfecto. Así que, perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Aquí los veis aturdidos. Y mira el dinero que sueltan. O sea que... Y ya está. Es muy, muy fácil. Mátalos en sigilo. Vamos a intentarlo. Si podemos. Éxito. Muy bien. Para conseguir cositas. Un equipamiento. Medidas desesperadas. Este martillo va bien contra calaveras. Pero es un problemón, la verdad. Es así. Porque hace menos daño. Y prefiero el otro. Prefiero el otro. Me gusta más. Comida. Y miría bien una armadura. Pero bueno. Y salud. Vamos a ver qué al final. ¡Salida hacia el bosque! ¡Salida hacia el bosque! Presa. Como no tengo mucha comida. Vamos a ir hacia el bosque. Ya está. ¿Entiendes lo que hacemos ahora? Ojalá. Tengo itinerante. Vamos a comprar algo. A ver qué vende. Más o menos. Yo creo que me he quedado por aquí. Pero bueno. Quería enseñaros... Un poquito. A ver qué pasa. ¿Qué tenemos? ¿Artículos? Casco del explorador. Casco del explorador. Pero descaradísimamente para mí. Y el casco del explorador. Como sea. Y el casco del explorador. Yo creo. Es más tarde. Para navegar. Pero aún. Vale. Comiendo. Podemos comprar una comida. Por supuesto, matar a su líder es una buena manera de provocarlos. Caza de hombre rata, la sota de hasta donde nos hemos quedado antes, veo que solo hay un enemigo, así que con mucha suerte nos lo pasaremos. ¡Uno pa' uno, primo! Vale, tiene sus minions. Creo que también hay trampas. Vamos a matar a este que... ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, ahí! Está aturdido. ¡Perfecto! Venga, sota de las plagas has vuelto a morir. Por listo, es lo que hay. Porque te reviento y ya está. Vale, pues aquí es donde nos hemos quedado antes del ataque repentino de la sota de las plagas. Vamos a seguir avanzando. ¡El crisol! ¡Oh, interesante! La ciudad de Stiegal está sentada sobre el único cruce seguro sobre el río Ernst. Sin embargo, los únicos aventureros a los que se les permite pasar son aquellos que atraviesan el crisol. Vale, entrarían fue el crisol a ver qué. Hay que hacer la arena. Elige a tu contrincante con cuidado. Pues la verdad es que me da igual. Puedo elegir el máximo de puntos. Ya está. Y ya está. Así conseguiremos dinero, que eso va bien. ¡Oh! La arena mola un huevo. Ahí estamos. Y le damos. Y ya está. ¿Veis que? Cuando están aturdidos sueltan dinero. Hay que cogerlo. Ya está. Hemos conseguido siete dinero. Siete de oro, que algo es algo y punto. Ha subido esta ronda. Ahora hazlo de nuevo. Bueno. Seguimos. Derrotando bandidos y total. Está muy guapo, eh. Muy guapo la zona y todo. Ahí, ahí. Con las habilidades. Nos dan dos de oro por cada bandido. Pero bueno. Es lo que hay. A ver si nos la pasamos. Yo creo que nos darán un token. Y dinero. Espero. Porque el oro no se que le pasa que baja. Pero bueno. Vale. La final. Vale. Nos enfrentamos a una sota, que es el nivel 3. Por así decirlo. Nivel 1 sería el superior. Vamos a matar primero a los míos. Es que... El terreno es reducido y eso me fastidia bastante. Ahí, ahí. Si los aturdimos mejor. Vamos a ver si... Podemos hacer algo. Y ya está. Ha costado un poco por el terreno, que es bastante... Bastante pequeño. Pero bueno. Y el dinero no se porque baja. Muy bien. Oro. Ah, vale. Nos dan dinero. Dinero a mansalva. Vale, vale, vale. Y encima el token de la carta. Que veremos que es. Espero que sea... Sean armas. Estaría bien. Vamos a ver. Matanza de los hombres rata. Esto es lo de antes, que hay que pagar. Así que no lo vamos a pasar. Hay que pagar para una apuesta. Y ya está. Pagamos para que contrate los mercis. ¡Uf! Un arma nueva. Descuartiza ratas. Los golpes contra el hombre rata causan el doble de daños. Eh... No. No me la equipo, pero... El token me lo da. Perfecto. Estupendo. Beneficencia 2. Esto es lo que acabo de conseguir, básicamente. Ofrecemos comida. Una porción. No tengo mucha. Así que... A ver si nos da algo. ¡Uf! Qué complicado. Bueno... Hemos tenido suerte. Porque si la carta queda por encima, se puede descubrir, básicamente. Una bendición. Mano amiga. La próxima vez que estés medio muerto, serás totalmente curado. ¡Ostras! Buenísima carta, eh. Buenísima carta. Perfecto. La torre del mago. Los magos de corno son los últimos humanos y manipuladores de la magia. Son adorados y temidos por igual. Vale. Te aproximas al alto chapitel que brilla con energía mágica. Entramos en la torre, hombre. Los magos detectan tu presencia. Imagino que ahora habrá una pelea súper épica. Vamos a ver. Dos magos. Me huele que va a ser complicada la cosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Magos! Como mola, ¿no? Vale. Al ser un enemigo nuevo, se nos han presentado de esta forma. ¡No, no, 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 no! Vale. Hacen unos estidos muy feos, eh. Y ya está. ¡Qué guapo, tío! Enemigos nuevos. Me gusta. Pensaba que ya estaba todo listo, pero no. Enemigos nuevos. Me encanta. También sé por algunas cartas que hay hombres lagartos. Así que... El token de la carta es tuyo. Bien. Es un token especial. Redondo. Me gusta. Y seguimos. Me ha dado un logro por hacer... La torre del mago. En esta planta te espera el rey de las arenas. Muy bien. Sacerdote de... ¡Dividir tres mis provisiones por doce monedas! Sí, dame provisiones. ¿Quién está al alb? Carnaval demoníaco. Odio esta carta, pero vale, hay que hacerlo. A ver si hay suerte. ¡Éxito! Bueno, avanzamos. ¡Fracaso! ¡Ja, ja! Vale, pues no se hacen daño, creo. Ah, no, hay que hacer un combate. No me acordaba ya. Vale, pues combate en carnaval demoníaco. Odio esta carta, porque la tienes que hacer perfecta y son tres veces. ¡Eh! ¿Y mi hechizo? ¡Eh! ¡Eh! Vale, ahora sí. Vamos a coger el dinero. ¡No sé qué ha pasado con mi hechizo! A lo mejor se gastan y no me he dado cuenta, pero no creo. No sé. Lo han pillado desprevenido o algo. Ahora miraré el inventario. Vale, adiós token. Nunca lo conseguiremos, creo. A ver... A ver... No, me ha desaparecido el hechizo. Bueno, como veis aquí tengo el colmillo gelido, que el arma es... ...hace muy poco daño, pero congela a los enemigos. ¡Emboscada! Bueno... A ver si puedo conseguir algo. ¡Wow! Cuatro ratas, esto es nada. Es un momentito. A veces, la caja de una carta o la ropa de una persona. Sin esto, el juego no es nada. No hay que ver las máquinas. Vamos a intentar no perder. ¡Mucha vida! ¡Dale! Venga, hasta luego. La cabeza. Flasca. El martillo gigante este es la caña, pero vamos. Es lo mejorcito que hay en el juego. Por lo menos ahora. Luego ya veremos qué armas podemos conseguir. Pero bueno, hay que matarlos en sigilo para conseguir algún objeto. Perfecto. Esto para mí. Un equipamiento... Fervor abrasador. ¡Hombre! ¡Hace menos daño! ¡Hace menos daño! No, no me lo voy a equipar. Prefiero un martillo gigantesco que lo parte todo. Comida y... Y salud. Vamos a ver arriba qué hay. ¡Rei de las arenas! Bueno, pues aquí lo tenemos. Ufff... Vamos a ver. El enemigo más fuerte de los bandidos. Aquí está para nosotros. Con cuatro minions. Bueno. No pasa nada. Me fastidió más la reina, yo creo. Que tenía una... ¡Oh! ¡Madre mía! Venga, ahí estamos. No tenemos ningún enchizo por eso, pero bueno. Oh, ¿esto qué es? Ostras, que nos bombardean. Vale, vale, vale. O sea... Tiene cañones, el loco. Vale, vale. 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 Vale, estaba a punto de disparar. Ufff. Evade los ataques fuertes y todo. Las habilidades de las armas. ¡Sal de ahí! Ahí estamos. Vale, está aturdido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? Uy, qué miedo. ¡Venga! Vamos a ver si podemos aturdirlo. Perfecto. Puñetero rey. ¡Y ya está! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! Lo reventamos. Miradme qué carica que tengo más maja. Obtenemos el rey de las arenas. Uno para el nene. Muchos estarán encantados de que hayas derrotado al menor de mis reyes. Bueno, es el primer rey. ¡Uff! Creo que no has hecho más que probar. Que debo acabar contigo por completo. Por subir a las arenas de la ciudad de Stiegal. Comerciante noble. Furia de esposa y préstamo. Muy bien. Por la matanza de los hombres rata. El arma esa. ¿Vale? Me parece bien. Por donar comida a los huérfanos. Anillo de la iluminación y beneficencia 3. ¿Vale? Este es el token de los magos que me interesa. ¡Oh! Guantes de mago. Máscara de mago. Batalla en Brocktop. Y el aprendiz. Me gusta bastante. Y aquí tenemos los regalitos por pasarnos este rey. ¡Oh! Un hechizo nuevo. Un arma. Extremidad de vida. Sota de las escamas. ¡Oh! Señores. Los restos del héroe. Campo de amapolas. Y forastero entre las sombras. Señores. El siguiente será... Bueno, ahí ya sale el objeto. Por lo tanto, en el siguiente nos jugamos un objeto especial. Ahora veremos qué es. En un momentito. Para dejarlo ahí interesante. El siguiente es el cetro. Que nos mejora el equipamiento. Nos mejora la comida. Iremos más rápido. Pero aumentará la fuerza de los hombres rata. La salud de los bandidos. Y la fuerza de los hombres lagarto. Aquí nos enfrentaremos al primer hombre lagarto. Veremos a ver qué tal. Pero es a un nivel muy bajo. Es una sota. No es ningún rey ni nada. Así que... Nos vemos en el siguiente capítulo de Hand of Fate. Lo dejamos aquí. Súper interesante. Nada más. Comentad qué os ha parecido. Si os ha gustado. Si no. Y con el siguiente capítulo llegaremos a la mitad. Más o menos. Quizá queda algún capítulo más. Pero en principio son 12 combates más el final. Y veremos. Veremos a ver qué pasa. Nada más. Un saludo a todos. Y venga. Hasta luego.